¡Hola chicos! Bienvenidos al siguiente episodio de la serie de The Legend of Zelda A Link Between Worlds, el reto de los tres corazones. En este momento estoy como un poco indeciso de a dónde tengo que ir porque yo intenté llegar la otra vez en lo que dije pues no puedo pasar a esta parte de la montaña de la muerte, pues voy a intentar llegar acá, pero tampoco podía porque me faltaba la parte esta de nadar, o sea no puedo meterme arriba porque me ahogo, entonces pues ahorita voy a investigar a ver cómo le hago para llegar a esa zona. Había un Zora en la casa de la brujita que me decía que no podía nadar tampoco pero no me decía nada más, entonces pues voy a seguir el río, mira de hecho aquí hay una fuente de río, no sé si pueda pasar por esa zona, de hecho voy a investigar a ver si puedo y si puedo pues qué bueno, si no pues ni modo, luego veo qué hago, a ver mira de roso, supongo que no es por aquí de hecho necesito el gancho para pasar ahí, no tengo el gancho, no, si tengo el gancho de hecho, espérate, espérate que tengo el gancho a ver, puedo pasar por acá, sí, perfecto, ok, ese es un centaleón de los del Break of the Wild, si es eso ya vale, no hay una berenjena, a ver, toma, me vas a matar, ah si es uno, se me hace, no me, ¿Qué me mató de un golpe? ¿QUÉ?! ¿QUÉ?! Eh... No tengo que pasar por aquí Mis cosas, no jodas No jodas Mis cosas ¿Qué? Estoy en... Sin palabras, espera, espera A ver, perdí Perdí una vida Pero no voy a perder mis cosas O sea, estas cosas cuestan dinero Cuestan dinero Voy a continuar en el punto de guardar O sea, no había hecho literalmente nada ¿Lo puedo esquivar? Es que a lo mejor ni es por aquí, pero... Es que... Ok, tengo... Tengo una muerte A ver, en el siguiente capítulo Es cuando voy a hacer lo del reto Lo que quiero hacer con los castigos Los retos y todo eso va a ser al principio del episodio Hoy voy a girar la ruleta Voy a girar la ruleta Y luego voy a hacer el reto que me toque en ese mismo episodio O bueno, al siguiente episodio No sé si me explica porque ahorita no... No tengo ni la ruleta hecha A ver si lo puedo esquivar, por favor Es que sí lo puedo esquivar, pero es que no puede ser que quitar más de 3 de vid... Ay Dios Oh no, son muchos Nada más no lo molestes, a lo mejor no lo molestó A ver, esta es la mina, ¿no? Mina de rosa No sé por aquí viene por acá Ok, aquí... A lo mejor es un lugar... No sé qué es esto, pero si hay de esas cosas ahí A lo mejor esta cosa no debería estar aquí Ok... Ah... ¿Dónde estoy? Ok... Ok, me tiro por acá Esto no parece una región de los horas A ver, esto no debería quitar 3 de corazón, ¿no? Pero a lo mejor si me caigo a la lava Es que yo pensé... A lo mejor lo que me hace esa cosa con el fuego Es el... Ay Dios, es el escudo O sea, me lo iba a quemar o algo así No, 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 no... Oh Dios, no... Hay 3 caminos... Ah, no, que aquí no puedo No me empregues Espérate, espérate... Ahí está, ok, listo LOL, ¿por qué hay tantos de esos? ¿Por qué quitan tanto...? Si son los centaleones, los centaleones están rotos en... En el Break of the Wild Y no... No manches Ok Es para acá Esas cosas, cuidado, porque me van a tirar ¿Por qué me metí aquí? Es la pregunta del año ¿Por qué? Mal por acá A ver, es para allá, hay una salida Mínimo, dime que... Es el camino a la región de los Zora, por favor Que ya se va a hacer... Que no... No, no debería Ok, igual ya... Es una lección de vida, ya no tengo que acercarme a los centaleones, por favor Ok, llegué a esta zona y no puedo salir ¿Qué? Algunos centímetros más tarde Esto, mira Ah, ok, que sí, ok A ver, ok, ok, ok Es que como lo vi un poco de lejos Por favor, dime que es por aquí ¡No! ¡No la atiné! Da Ok, bueno, no me... No me modí Es que luego pasa de que te quedas rebotando en la lava y pues... ¿Le tengo que atinar o qué? ¡No puede ser! No puedo caer en esa cosa ¡No! Y luego por qué aparece esta... Cosa aquí ¡No! Voy a salir... Pues sí, de todos modos nada es perder el tiempo aquí Bye Estoy muriendo mucho, pero es que son tonterías Estoy muriendo por tonterías Ahora otra vez No me voy desde aquí No me voy, no me voy, no me voy Voy a seguir yendo por acá porque quiero ver qué es... Ok, también lo había comentado Que si muero más de una vez nada va a ser un castigo Tampoco... Tampoco se... Me voy a mamar con... Con hacer 20 castigos en un día, por favor Dos mil años más tarde ¡Fuu! Está muy rara esta Esta y la otra está difícil de... De caer Ahí está Luego esta Ah, sí, ok Ok, cuidado con estos Cuidado Ahí está Ok ¿Esto qué es? Mina de Rosso y camino de vuelta Ok, no, 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 no Vámonos para acá Ok, llegué a... Bueno, igual Digamos, pausa Si no es por aquí A lo mejor hay una veleta A la mina de Rosso Y así me evito el camino después Así que Hasta eso hay que ver lo positivo siempre Seis horas después Estoy decepcionado De que no haya nada aquí en este jodido lugar Tan difícil que es llegar para que no haya nada Y eso es lo que se me hace Errado ¿Cómo es que no hay nada? Ok, por aquí Y no te caigas Por favor Ok, ok Lo que no sé si es por acá Si es por aquí Si es por aquí Si es por aquí ¡Rápido! Ahí está Y este es el cofre A ver qué me da ¿Hola? Ok, 100 rupias Ok, perfecto Prefiero eso a que me dé Una pieza de corazón Supongo que esto lo voy a resumir Porque en sí no hice nada Literal Vamos a ir por A ver, la casa de la brujita Vamos a seguir por aquí Ajá Es que literal no había nada ahí Supongo que eso es después Y me va a joder porque Tengo que hacerlo de nuevo A ver cómo lo hago Después está roto Pero no había forma de llegar con el gancho De casualidad Es que no me hice Cómo llegar Y no hay paso por aquí Tiene que haber una forma de llegar Ah sí, es que estoy retrasado Y se me olvida Que puedo hacer esto Es que Joder A veces me asusto De mis habilidades Wow, qué habilidad tienes Y ya puedo pasar Ok, por eso es demasiado raro Porque no había paso Es que ya por aquí De a huevo Cómo le hace a la gente Para pasar por ahí Antes de De que Existían este tipo de habilidades feas Es que había un puente Y pues es inmenso A ver Ok, bueno, ya tenemos una nueva zona Vamos por acá Estos Pokémon que Están suaves, eh Buscan rejillas A ver Hola Desde aquí es imposible Ah, perdón Perdón, les digo Mis habilidades están por las Región de los horas por acá Ok, entonces por aquí Aquí Ok, mira, llega la cascada que les decía es que es que me sorprendo yo me sorprendo de mí mismo propias aquí tiene que ser ok y está pasando animación está pasando de todo o sea si es por aquí y por qué me apagas es dios y a mí ya por dónde caminas ahora que lo pienso no eres tú el que no dejaba de mirarme en el pueblo serio yo no sé tú dirás es solo un niño ya estás molestando aparte amigo a este lugar es muy grande la reina alguien no sé que alguien nos ayude a ver yo les ayudo trabajó el agua no a la vaina sabes que ese tipo ni siquiera tiene idea de los problemas que está causando ok el bandidillo que pero qué pasa y que mal que quemar rayos y centellas que este tipo haya robado la gema pálida delante de nuestra de nuestros plan que no sé por qué siento a veces es que oía como los gritos de link por alguna razón probablemente preso que era una piedra brillante pero es la fuente del poder de la reina sin esa gema púlida nuestra reina se irá se irá que enojada a comiendo ahora cuídate mucho ok se me hace que ese tipo dijo que en cacarico o yo me imaginé a ver por acá vamos a cacarico a ver no sé si recuerdo que si me lo tope no sé si dice que me lo tope algún momento en algún momento tuve que ver y tiene que ser acá ok vaya un cliente hoy tenemos una buena mercancía en chelo un vistazo a esta gema agua mira que su verdad una vez la hayas probado no queda lo que más otra cosa tú decides para qué quieres usarla ok cuánto cuesta lo siento es muy cara tengo el dinero pero bueno la va a comprar justo ahorita conseguir 100 rupias y de la nada ok listo ok pero ahora tengo que hacer esto de nuevo no bueno de hecho no están no es tanto porque tengo la habilidad pero que no sabía que se podía usar jaja soy pro no importa ok vamos a hacer esto mínimo voy a avanzar hasta la ella ya está el tipo este hasta la zona antes del templo supongo yo supongo vamos es que no sé cuánto voy a editar de este vídeo en cuanto a edición fast forward o edición literal porque si en sí me morí si no estoy mal dos veces con y con los mendigos y tal leones pero bueno o sea diría que no es justo pero es que quien me manda meterme ahí o sea estoy inmenso y al final no había nada díganme si había algo ahí no sé a ver es la gema pulida ah el estanque no el estanque lanzar al estanque ok quiere lanzar la gema bueno dale nada porque no tengo tiempo si no guau ahí está y por qué nada en veneno aunque eso te hubo o el la gema más bien mantenía el agua limpia we ok esta ya está bien la reina la reina dejado de hincharse sí ok y ahora la rata de mi canción que es tú quien me ha ayudado sí gracias a ti me he liberado de mi propio estanque era una situación muy indignada para una reina permita que me presentes hoy hoy en reina de la de la zona me da vergüenza admitirlo pero la gema pulida es algo imprescindible para mí muchas gracias por tu ayuda hubo acepta esto como muestra de mi gratitud ok me da ah me da a me da aleta de sobra son como aletas de los buzos no aunque este permite permitirá nadar y bucear para que puedas viajar por los ríos y lagos cuando quieras pero debo disculparme aunque insisto a mis súbditos que deben llevarse bien con otras personas siempre hay alguno que no siguen mis instrucciones así que ten cuidado de acuerdo si de ellos son los horas que es para instalar una burbuquita y salen ahí todo vuelto a la normalidad que le veo que vergonza que me hayas visto así ok bueno vámonos entonces ahora sí podemos acceder a la zona que se vea en la parte de abajo y no ha dicho si bien desde mi casa puede acceder a esa zona más rápido ok vamos no sé si me vio venda cosas nuevas a ver hola 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 si mira ven cosas nuevas a ver bienvenido a mi tienda señor Edwe esto no lo tenía antes ok centro de hielo pues ahora que vamos a una zona de agua a lo mejor me sirve mucho ok listo y quiero esto que es de fuego pero este no es se hace que no es obligatorio no 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 lo que quiero es esto esto no me puede servir tal vez es que aprovechando que estoy milenario pues ya ahí está todo rentado eh que parado ajá sí adiós el fuego se hace que no es necesario para qué prendería fuego a lo mejor ahí sí pero de momento no ok vamos para acá abajo no para acá no bueno de hecho espérate Tomás me dijo a ver en el mapa que había una zona donde me daban un una con mejora de del inventario o algo así no sé si era aquí es que yo había ido una vez por error pero no sé después vemos o no sé si voy es que ya había ido se los juro os lo juro pero no me dieron nada está el niño este ahí pero nada más ok a ver a ver entrele ahí está ok podemos andar por acá es parte de hecho también aquí esta cosita no sé para qué era pero la otra vez también la vi ahí está es algo de unos caracoles es que no he visto los caracoles supongo que se se desbloquean cuando hablamos con esta cosa a ver qué quieres de la mamá May May aunque no lo puedes que estoy triste y cabizbaja los mamáis son capaces de viajar entre dimensiones pero he perdido a 100 de mis niños mientras viajaba o estaban de viaje ay que lastimita que tú no podrías encontrarse a todos o que los oyes yodá están llamando a su mamá May May ok gracias graciosísimas ok toma para ti ok eso es como que me dice cuántos hay en el mapa supongo ok toca el icono ahí me dice están separadas por sectores wow ok me daban mejoras de algo si no estoy mal no estoy no me acuerdo la verdad no para que les miento pero bueno vámonos a ver vámonos se hace que salió una señal de hecho mira ahí hay uno a ver se hace que la hacía así ahí está tengo uno y me daban mejoras cada 10 o cada 5 a ver no se lo va a llevar se lo va a llevar cuando tenga bastantes ok vamos a la zona es que hablé con este tipo y me dijo que había algo acá pero no podía llegar así que lo ignore wow de hecho hay una baileta wow no los olas no ok me voy por aquí no hay nada rápido rápido no hay una forma de nada rápido ah con el B de hecho mira ahí hay una ok y luego los olas son de agua y lanzan fuego o sea están rotos ah y luego me pega ok por acá se me olvida que es con el B pero bueno ahí está ok este es el templo ya ah Lel que rápido no ok eh si guardamos y hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado no sé cómo lo voy a editar es que llevo 35 minutos pero como 20 22 si no estoy mal fueron del otro que no no hice nada así que perdón espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós